Vamos directamente a Argentina y atención lo que ha hecho Milley. Milley disuelve la agencia tributaria a Argentina y la sustituye por un organismo más barato y con menos burocracia. Atención que Milley está haciendo una auténtica revolución y si los comunistas y el eje del mal le dejan, Argentina se puede convertir en una potencia económica mundial porque está actuando con valor, está tomando las medidas que tiene que tomar para salvar el país que lo ha destrozado el comunismo kirchnerista. Y, lógicamente, hace un país como Argentina con una estructura de Estado muy delgada, necesaria, y dejan trabajar en Argentina, Argentina puede ser una bomba de creación de riqueza. Reduce alrededor del 50% el personal, ¿no? Y los gastos, y los gastos de una manera considerable, ¿no? Yo creo que Milley se puede convertir en el faro que ilumine los cambios en América Latina. Ha tomado un país en una tormenta impresionante, una tormenta de la que no había salida y está aplicando correctivos para tratar de que los argentinos puedan recuperar, recuperar lo que ha sido ese país con la fuerza económica que tienen, con el potencial económico que tienen en todos los campos de la vida, tanto urbana como rural, las capacidades, la producción de alimentos. Esa Argentina de la que, bueno, hay que sentirse orgulloso porque ha tenido momentos de mucha prosperidad, pero caramba, qué terrible ha sido la llegada de los populismos y, sobre todo, de esa izquierda bolivariana, porque ya Néstor Kirchner y la señora Cristina se abrazaron con Hugo Chávez y se embarcaron en esa aventura, ¿no?